Y ahora... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Se han recortado toda la banda! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No es cierto! ¡No es fácil! ¡Turbo Fuston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fuston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de... pues, de Chad. Porque así se llama el personaje. En este juego que se llama Evolunt, donde vamos a andar, pero evolucionando en esto de los games, muchachos. Ya tenemos corazoncitos, ya tenemos vida. A ver, vamos a ver. ¿Qué abrimos? ¿Qué desbloqueamos? ¡Wow! ¡Zoom de cámara! ¿Cómo chingando? A ver, ¿por qué? ¿Cómo? A ver. ¡Ups! ¡Quiero zoomear! ¡Qué tranza! A lo mejor fue ese que... o sea, la cinemática que apareció al abrir esa madre, ¿no? Supongo. Bueno, pero es bonito. Es como el de Zelda, muchachos. El de Link. Pero vamos evolucionando. Vamos llegando más. Ya vieron que tenemos gráficas en 3D. No muy buenas. Bueno, a lo mejor... ¡Ay! Bien exigente. Yo no. Como si yo les hiciera bien chingón. No, no. Como si no supiera el trabajo que viene detrás. No, no. Si no, me refiero que todavía no alcanza su máximo potencial. No se sientan más. Ah, sí, sí. Es el zoom, muchachos. A ver, ¿a qué? ¡Bum! 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 Una cartita que todavía no sé. Bueno, al menos no las puedo ver. Pero ahí me las cuentan. Mira, aquí en mi inventario. Ahí arriba se ve 7 de 23. 4 estrellas de 20 también. Creo que sí. Y ahí está. Seguimos avanzando en este bosquecillo locochón. Está el juego como que en esta parte. O sea, ya cuando tienes la libertad de estar dando vueltas y toda la onda. Ya como que se te hace medio, medio, este... Pues cansadón el juego, ¿sabes? O sea, bueno, ¿no? Sí, sí, cansadón. O sea, que dices, güey, ahora para dónde voy. Que pase algo, ¿no? Porque los enemigos, o sea, por muy cabrones que estén... Bueno, ya me mataron al principio. ¡Ah, jalabaraja! ¿Ya vieron? Ahora texturas pixeladas. O sea, para darle un poquito de fondo al... Más bien como de profundidad, ¿no? Esta onda. Vamos a ver qué podemos desbloquear ahora. Otra estrellita, muchachos. Ya la vamos a ver para qué demonios funcionarán al rato. Pero, ¿ves? O sea, qué cambio tan pequeño. Y, de hecho, sí hace que el juego se vea bastante distinto, ¿eh? ¡Déjame pasar! Sí, quepo por ahí, chingao. Sí cabía. Ustedes están de testigos. Vamos de este lado a ver qué demonios. ¡Ah, jalabaraja! ¿Seguía conmigo? Ah, chinga. Las minas de Noria están, ¿qué? Ah, están en el sur, por aquí, algo así. Entonces, ¿por qué podemos pasar por ellas y alcanzar mi pueblito? Oye, si vienes bien pinche lejos, mi buena Sarita. Espero que todos estén bien ahí. ¡Por favor, apúrate, mi héroe! ¡Ay, hijo de su madre! Hasta me inspiré, muchachos. Vamos a darle átomos. Esto como que ya no va, ¿no? Vamos a ver qué pedo. ¡YES! ¡Mira nada más! Eso, se ve más bonito, se ve más hermoso. Pero, vamos a enfrentarnos a alguien porque necesitamos varito. Si habrá todavía, si habrá alguien para pelear, dígame, por favor. No, creo que ya no, mira. Porque nada más están estas pinches cuevas. Pues vamos a las cuevas, a ver qué tranzas. ¡Wow! Ya se ve bonito. Oye, ¿no es esta Sarita acaso? No, ¿verdad? ¡Wow! Ya se ve como una versión mejorada de Legend of Zelda, muchachos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Minas abiertas. Bueno, bueno, perfecto. ¡Ah, chinga! ¿Qué no es? ¿Es Bowser? ¡Ese definitivamente es Bowser! ¡Rayos, rayos! Lo pidió un prestado. ¡Shh! Que no se entere Nintendo, porque Nintendo demanda a la primera que puede. De repente dice Nintendo, ¡Hola! ¿Te estás llevando mis cosas? ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora quiero todo tu dinero y tus cosas. Es que Nintendo es así, muchachos. Nintendo es así. Digo, es muy buena onda, muy buenos juegos, Mario, blablabla, todos, pero es cabroncito. Esta puerta parece que está cerrada. Necesitamos encontrar una forma de abrirla. ¡Cuento contigo! ¡Ay, qué bonado! Quiero destruir estos. Tengo que desbloquear esa onda. A ver, vamos a ver. ¡Eh! ¡Justamente! ¡Bum! ¡Yes! Corazoncitos, muchachos. Corazoncitos. A ver, aguas, aguas. Aquí tenemos... Queremos una llave. ¡Oh! Placas de presión. ¡Perfecto! ¡Ay, qué bonado! Pensé que me había dado. Ahí está una. Ojalá se quede ahí en su pinche lugar. Y ahí va la otra. ¡Perfecto! ¡Perfectivity! Mecanismo de puerta. A mí me late que haya mecanismos. Aquí vamos a abrir algo bueno. A ver. ¡Oh! El mago. ¡Ay! ¡Qué bonado! ¡Qué bonado de tu pinche maga madre! ¡Espérate, cabrón! ¡Estás loco! ¡Qué chingados! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡No, no, no! ¡Eso! Dame algo. No seas mamón. Necesitamos una llave, muchachos. O a lo mejor necesitamos... ¡Oh, oh! ¡Chets! Un cuarto de trampa. Pero yo creo que cuando mate a todos se va a abrir. Porque ya saben que entre todos son una llave. ¡Eso! Entonces sí estamos bastante estereotipados en los juegos, muchachos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si hay muchas cosas... Mira, ya tenemos la llave. Si hay muchas cosas que repiten patrones. Que tienen ya una forma de ser. Ahorita regreso. Aguántame que hay muchas cosas ahí por explorar. Ojalá descubramos otras cosillas. Mira, tenemos que pasar por ahí. A ver, vamos de este lado. ¿Qué había de estas? Eso. ¿Qué dice? Parece que este lugar es peligroso. Ok. Si tú lo dices... ¡Ya, déjame ir, chinga! Ahí está, ya. Me seguía preguntando si... ¡Oye, ey! ¿Es peligroso, eh? ¿Es peligroso? Sí, ya lo sé. Pero es peligroso, güey. ¿Seguro? Sí, que se hace, chinga. O sea, la consecuencia de mis actos con un demonio. A ver, ahí está. Abrimos la portira. ¿Qué nos van a dar? ¡Uh! Aguado. Ya no quiero esto. ¡Por favor! ¡No, güey! Voltea para el otro pinche lado. No seas inútil. ¿Qué tenemos que darle? ¡Ah! Tenemos que... ¡Ah! ¡Shit! Tenemos que darle de ladito, muchachos. Este cabrón. Eso. ¡Ah! Oye, están complicados, eh. Yo pensé que era más papita esto. Y también los corazoncitos no te llenan por completo. No hay puerta. Entonces necesitamos bombas. ¿Creen que nos den bombas como en Layer of Zelda? Lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que sí, muchachos. Mientras vamos a dar la vuelta por aquí. ¿Qué pasó, mi buena Sarita? Dime. ¿Puedo ver algo debajo del agua aquí? ¿Debe ser algún mecanismo cerca? Yo creo que sí. Así que vamos a ver de este lado. Ahí está. ¡Ey! Sí, sí te vi, perro. Te vi. Mira, sí lo maté. ¡Qué buena onda! ¡Yes! Ya está. Algo pasó en algún lado. Dice ahí. Pues aquí pasó. Oye, ¿también funcionará en el de hasta allá, en el último? A ver. ¡Wow! ¿Qué rayos? Me hicieron un pinche laberinto. ¿Regresaré? Nah, ya vámonos. Yo creo que ahí había una estrellita o algo así. ¡Eh! ¿A dónde vas, mi buen amigo Murciélago? Mi buen Batman. Vámonos de este lado. Vamos descubriendo cositas. ¿Ya tendremos la llave o la gastamos acaso? Vamos a ver de este lado. Sí, yo creo que la gastamos ya. Así que seguramente tenemos esta llave para abrir. ¡No! ¿Y dónde está la maldita llave? No me digas que... Ah, sí, 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 sí. Estoy mil por ciento seguro de que está en el primer pinche baúl al que no quisimos ir. Ah, maldita sea, muchachos. Bueno, esto sí es demasiado clásico, muchachos, de la onda de Zelda. De toda la serie de Zelda es como de... ¡Ey! Puedes venir acá, pero no puedes ir para allá. Así que tienes que regresar hasta el principio, obtener los guantes mágicos, levantamonstruos y piedrotas y ya puedes regresar. Tranquilo, muchachos. Por eso aquí, así son los malditos calabozos. Es que no te quejes. Si fuera fácil, no estarías aquí jugando. Pero aquí estamos, muchachos. Les dije, ¿qué les dije, qué les dije? ¿Qué me vas a dar? Bombas, 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 bombas. ¿Regresé todo el pinche camino por una estrella? ¿En serio? Maldita sea. Y aquí sigo sin poder pasar. Y de este lado se abrió una puerta, ¿no? Seguramente. ¿No? ¡Ah, chinga! ¿Qué demonios abrí? Bueno, supongo que es el pinche caminito, pero bueno. Necesito más cositas. Por favor, si les encargo, necesitamos pasar este nivel. Porque si no, estaremos encerrados aquí un pinche ratote. ¡Danme bombas! No tengo nada más, ¿verdad? Qué pinche triste. Tú, Sarita, dime. Sarita. Dime qué hago. Cuéntame. Cuéntame. Demores, entonces aquí debe de haber otro camino, ¿no? A ver, vamos de este lado. ¡Oh, sí! ¡Ay, bueno, ya me regresé por una estrellita! ¡Aléjense, aléjense, perros! ¡Aléjense! A ver. ¿Hay nada? Rayos. Entonces estoy cantando. ¡Ah, aquí está! ¡Aquí está! ¡Buenas! ¿Qué es esto? ¡Aléjate, pinche vampirín! ¡Aléjate, cabrón! ¡Ahí está la llave! ¡Ah, me está esperando pacientemente para darme la madre! ¡No! ¡Nada, papi! ¡Nada! He visto tu oportunidad y fallaste. Fallaste como una asquerosa sabandija que eres. Ahora, estrellita, estrellita, muchachos. Voy a conseguir casi todas las estrellas. Digo casi porque la verdad no sé si voy a estar yendo a cada esquina por estas madres. Este porque se cruzó nuestro camino, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah, shit! Si te digo, andaba dando todavía un pinche madracillo ahí de ramberse. Invertido. Y no caíste, no caíste. Mira, ahí se ve. Aguado. ¡Ale, pinche! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Sorpresa! ¡Bitch, sorpresa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! Así es más fácil cuando hay algo que me... ¡Ándale! Algo que me está protegiendo un poquito. Es que así de frente ya vi que no les puedo pegar ni nada. Venga. ¡Yes! ¿Qué demonios es eso? Venga, empujar. ¡Eso! ¡Empujar! ¡Eso, perfecto! Ah, vas a ver que con esto se abrió la puerta desde el principio, pero no voy a ir. A mí no me dices qué hacer. ¡Oh, hijo de tu pinche madre! Ahí está. Aquí podemos empujar otra cosibre. Vamos a empujarla de una béisbol. ¡Eso! ¡Ya! ¡Eso! Y ahora abrimos esta para que se abra la otra. ¡Yes! ¡Gipity, yes! Aquí se ve un jefazo, ¿no? Como que se ve bueno para un jefazo así sabrosongo. ¿Ustedes qué opinan? Se los dije. Ah, no, no. Pensé. Pensé que estaría un poquito más locochón este asunto. ¡No! ¡No! ¡Ah, shit! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Oral, hijos de su madre! ¡No! No vengan los tres juntitos, cabrones. ¡Ah, shit! ¡Oh, shit! ¡Holy shit! Ahí está. Uno ya se fue a su casa. ¡Ah, no! Pensé que se había muerto el cabrón. ¡Oye! ¡Eso! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Mira qué pinche habilidad! ¡Caramba! ¡Oh, shit! ¡Oy, güey! ¡Ese cabrón! ¡Órale! 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 ¡Jo, jo! Esquivación, esquivación. ¡Doble! ¡Triple! Ahí está. Ahí está. Me tendrían una trampiña, una emboscada, pero no les sirvió. ¿O qué qué? Hi-Dev User Interface. Bye-Bye, SquarePixels. ¡Ah! Ya sé a qué se refiere. Ya no hay pixeles en nuestra interfase, muchachos. Por ejemplo, las palabritas ya se ven bonitas. Había muchos monstruos en la habitación pasada. Espero que no te hayan herido muy feo. Lo siento si no te puedo ayudar mucho en la pelea, pero al menos déjame curarte. ¡Ando al full, morra! ¡Ando al full! Mira, esto me refería. ¿Ah, no? Bueno, ah, ya, ya los corazoncitos, todo, ya está todo bonito. ¡Oh, hoyo! ¡Hoyo! El hoyo. Chinguazo, madre, este güey no lo puedo matar. Creo. Sí, es como los de Zelda que no, que nada más rebotan aquí. O sea, lo puedo tirar nada más. Ven. Ven, mi amigo. Órale, órale, chinguazo, madre. Vamos a, vamos a tu destino, chica. Ahí, a tu destino. ¡Yes! Se los dije, se los dije. Es que tienes que conocer... Ah, no, no, estás cabrón. No me voy a aventar por un pinche corazoncito. Tienes que conocer a los juegos, muchachos, como para más o menos leer... ¡Oh! Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Uno de ellos es una opción peligrosa. ¡Izquierda! Ok. Ese no era, muchachos. Ya ven, la izquierda nunca es la solución. Bueno, hablando de calabozos, muchachos, ¿eh? Ustedes hagan lo que quieran con su mano izquierda. Ahí está. Cuidado, cuidado. Eso. Ahora derecha. ¡Ja, ja! También, ¿no? Nos van a decir. ¡Ese al demonio! Fíjense que normalmente las cosas en izquierda las ponen mal, muchachos. ¡Wirlwind! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Uy, güey! Uno, dos y tres. ¿Cómo pasamos? Uno, dos y trenzas. Eso. No estuvo tan difícil. Está todo bien. Ahí hay un maguito. ¡Oh! ¡Ay, chinga! ¡Pérate, espérate, perro! Uno de luz. ¡Oh! ¡Oh! Y ahora entiendo. Ahora entiendo. Ok, supongo que tengo que prender todos a la vez, ¿no? ¡Ah, shit! Espérate. A ver, otra vez, otra vez. Uno, dos y tres y cuatro. Cinco. ¡Ah, ya, ya! Entendí. Entendido, entendido. Espérense, espérense. No. No entendí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto. ¡Listo! Eso, muchachos. Oigan, esto está muy sencillo. No es por ponerme loco, pero la neta es lo que les iba a decir antes de que me interrumpieran los del Switch. Que es bastante sencillo, muchachos. Bastante sencillo. Nada más tienes que conocer de los jueguillos de los que se trata el juego, de los que se basa. Ahí, mira. Ya tenemos la key. Ahora, venimos de regreso sin problema. Mira, tranquilos. Es un pinche picnic esto, muchachos. Es tranquilidad. Es un juego que relaja bastante. Al menos por el momento. Mira, ya podemos guardar. Perfecto. ¡Yay! Juego salvado. ¿Qué es esto? Tienes lava. ¡Oh, shit! ¡Huye! ¡Huye! Cuidado con la lava. Bueno, no fue un pinche reto muy cabrón. Les decía, les decía. ¡Oh, tengo un mal presentimiento acerca de esto! ¡Ah! O sea, con que ya nos van a poner un jefe. Yo digo, cuida tus pasos. ¡Ah! Aquí se va a caer algo. ¡Ah! ¡Ay, güey! Aquí nos vamos a caer. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¿Y ahora? ¡Ay! Tú te... ¡Ay, güey! ¡Ay, chinga! Entonces, pa' acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ah, shit! Desde el principio, maldita sea. Ya voy, allá voy. Espérate, aguanta, aguanta el pedo. Creo que... ¡Chingao! ¡Oh! No puedo creer que tengo una memoria tan asquerosa. A ver, ya está. Espérate, por cuenta. ¡Ay, es de este lado! Ahora para arriba. Ahora para abajo. Ahora para acá. Y ahora para el centro y para adentro. ¡Ay, güey! Fue complicado justamente cuando andaba haciendo lo que les decía, muchachos. Justamente andaba diciendo, ¿sabes qué? Esto está facilísimo. De repente, ¡sáquese qué, chavos! ¡Sáquese! Esto está complicado. No te pongas soberbio porque aquí te mueres. ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí me estaban dando un poquito de miedo. ¡No me abran esas madres! ¡No seas cabrón! ¡Hijos de su cola! A ver. ¿Ya, ya lo logramos? ¡Uh! Nos cerraron la puerta. Y ahora... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Han rejuntado toda la banda! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡No es cierto! ¡No es fácil! A ver, hijos de su madre. Ven acá. Ven acá, cabrón. ¿Dónde estás? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, pendejo! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Saquen, saquen los corazoncillos! ¡Saquen los corazoncillos! ¡Por favor! ¡Horre, hijo de pinche madre! Sabía que tú traías corazoncitos. ¡Órale, tú también! Y tú también... No, ya salieron. Está bien que me den chance con los corazones, pero ¿en cuánto se los pedí? ¿Me los dieron? ¡Qué loco, no! Mira, este no se lo pedí. Me mandó bien a chingar a mi madre, ¿no? Ahí está. Perfecto. Perfectibirips. Ya estamos. Del otro lado, demonios. ¡Oh, shit! ¡Oh, aguanta, aguanta, aguanta! Vamos a ver qué hay de este lado. Sí, siempre vayan al lado contrario, muchachos. Es un consejo que les doy. ¡Eso! ¿Ya vieron? Estamos la pinche llavesota. La que le dicen en Zelda literal. ¡Oh, ya! Ah, pues solamente tenemos que dar toda la vuelta. Yo pensé que desde el principio podíamos enfrentarnos a este. Pero ¡uy, muchachos! ¡Uy, uy, uy! Se viene lo bueno. Oye, ese pinche jarrito, ¿qué tranza? Ese, digo, ese cofrecillo que estaba allá, ¿qué tranza? Se me hace sospechoso que esté ahí. Mira, nos dan vida, muchachos. Significa que viene el peligro. Que viene lo feo. Que viene lo locochón. ¿Cómo puedo llegar ahí? Ah, creo que... Es que al menos aquí no hay pasadizos secretos. Secretos, al menos con bombas, ¿no? Es lo que he notado ahorita. Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo está la onda. Vamos a ver si el jefe está sabrosongo. Porque si no... Me voy a decepcionar mucho. ¡Hola! Hemos llegado. Mira, aquí hay para una bomba. Ahí había otra para otra pinche bombiri. Mira, uy, 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 uy. Hínchate de life porque aquí se va a poner feo. ¡Ay! Hay una presencia maligna muy fuerte adelante. Solo espero que no sea otro espantoso monstruo. Tal vez pueda ser uno bonito esta vez. Concuerdo contigo. Concuerdo contigo. Que esté todo así pinche kawaii, dicen, ¿no? Pértebra. Algo viene, dice Sarita. ¡Oh, mi Dios! ¡No pasarás! ¿Ah, chinga? ¡Ey! ¡Se parece a Ticha! ¿Es un verdadero enemigo? ¿Es solo una sombra? Lo que sea que eso sea, no tenemos otra opción que pelear. ¡Ay, güey! Mira nada más. Me veo bien guapo, muchachos. El negro, el negro me va muy bien, muchachos. La verdad tengo que des... ¡Ay, güey! Los ataques... Ah, ya. ¡Uy! Pensé... Los ataques normales parecen no afectarle. Ok. Entonces, ya sé qué hay que hacer. Espérate. Ya sé. ¡Ay, joder! ¡Qué pinche madre! ¡Ale, perro! ¡Ale, perro! ¡Huye, huye! ¡Ah, shit! Aguanta, 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 aguanta. Ven aquí, perro. Ven aquí. Ven aquí. ¡Eso! ¡Hijo de tu madre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijiji! ¡Uy, güey! Pensé que me iba a matar, muchachos. Pensé que me iba a matar. ¡Aguanta, aguanta! Ven aquí a la pared, chavo. ¡A la pared! ¡Uy, güey! No, espérate, ese ataque no. ¡Ajá! ¡Ándale! Oye, a este le bajamos... No, no es cierto. Le bajamos lo mismo. Le bajamos lo mismo. Ya me está emocionando. ¡Sáquese! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, papilord! ¡Yipí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Aquí te quiero matar! ¡Aquí te quiero matar! ¡Eso! 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 ¡Yes! Creo que al parecer solo era una sombra. Bien, o sea, obtuviste dodgeball. No sé qué chingas es una dodgeball. Según yo es una pelota para jugar dodgeball, pero no sé qué demonios. A ver, denme algo bonito, no sean malos. ¡Yes! Espada legendaria. ¡Oh! Esta espada se me hace conocida. Al parecer pertenece a alguien de Final Fantasy, ¿no? Disculpen mi ignorancia, pero es la verdad. Creo que sí es de Final Fantasy. Puedo sentir el aire fresco saliendo por aquí. Digo, entrando por aquí. Creo que hemos encontrado la salida de las minas de... No me acuerdo cómo se llamaban. Así que apúrate, vamos a mi pueblo. Espero que no sea demasiado tarde. Pues ya prendimos el ese que dijiste. Ya prendimos el cristal, así que va a estar bien. ¿3D Fights? ¡Ah, caray! A ver. Ahorita me va con este silla, weeps. ¡Oh! ¡Qué bonito! Se ve muy genial. Oye, me gustó, ¿eh? Me gustó. Aguanta, aguanta. A ver. Vamos a la pincha bispota porque se ve que está bien perra. Uh, 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 era nada más. Ya tenemos un power, pero impresionante, muchachos. Dale. Adiós a Longivirips, a los Goombas. Yes. Un cachetadón loco de Sarita. Ahorita termina el trabajo de Chad. Vientos 320. Gliese, muchachos. Ya me estoy volviendo bastante vago. Ya me estoy teniendo el puro varo acá en Glieslandia, muchachos. ¿Qué demonios se llaman? Gliese. Sepa el demonio. Solamente él lo sabe. Pero, uh, esto no se ve bonito. ¿Esta es tu aldea, muchacha? A ver. ¡Oh! Gráficos pre-renderizados. Oh, podrán observar este tipo de gráficos en lo que era Resident Evil, Silent Hill creo también. Todos esos que nada más era una fotito, por así decirlo. Y ya nada más el personaje era el que estaba animado ahí, le ponían sombrita y toda la onda. ¡Ay! Por fin llegamos. Espero que todo esté bien. Bien, soy feliz de que el pueblo no se lo haya tragado por los desechos esos. ¿Será que el poder de cristal fue suficiente para salvarnos? No lo sé, Sarita, pero ven, intégrate otra vez al equipo. Déjame salvar aquí. Eso. Señor, buenas tardes. ¿Me puede hablar? Bienvenido a O-Ao-Gay. O-Gay. O-Gay. Nuestro pueblo, que una vez fue muy bonito y pintoresco. Y míralo ahora. Míralo. El árbol de Maná, los de mariposa traicionera, lo usaron para proteger a malditos puercos de Maná. Mira nada más. Lo usaron para proteger todo el país o algo así, todo el campo o algo. Ahora, algo muy poderoso ha regresado de la citadela, digo, negra, oscura, darks, pues. Y empezó a corromper a Maná, a Fer, yo creo, el de Maná. Y el árbol para andar ahí propagando toda esa porquería. Tengo miedo de que todo a O-Gay se vaya pronto. No podemos detenerlo ahí. ¿Ok? Mira qué bonito se ve. Mira cómo caminamos. Qué bonito. Vamos a salvarlo otra vez para no tener que hablar con él. Vámonos. Y ahora nos podemos clavar a las casas. A ver. Y yo. Vamos a este lado. Vamos a este lado. Cargando. ¡Ah, qué bonito! Eso como recuerdo el Play, el Play 1, muchachos, cuando se ponían a cargar las cosas. Ha habido muchos, muchos rumores preocupantes últimamente. La gente dice que, que chingas, tantas cosas. ¿Por qué siempre hay un libro mágico? Una estatua malvada. Un de todo se desmadre. Ha sido corrompido esa cosa. Era un lugar muy quieto y pacífico y muy bonito aparte. Si es verdad, tenemos que temer que no haya esperanza. A verte. Siempre les digo, tiene que haber un libro. Un pichete. Este, no sé. Tan chingadero. Ya está. Me saqué de pedo. ¡Ey! Niño, ¿qué haces ahí? ¿Tú qué? ¡Oh! Mientos. ¿Y ahora tú? ¡Oh! ¡Ah! Pero dice que es una mercantil que vende caro. A ver, chamaco, ver aquí. Te voy a interceptar, carnal. Ven aquí. ¡Ey! ¡Háblame, cabrón! ¡Háblame! Ahí está. Estoy corriendo alrededor de esta madre. Y entonces... Ah, no, no. Prefiero jugar con juguetillos ahí, con fuegos pirotécnicos. Señor, hábleme, por favor. ¿Qué dice? ¿Amo los dobles gemelos? ¿Algo así? Estamos... Ah, ya. Estamos jugando el juego. Pero también me gustan las cartas o algo así. Ay, ya, señor. Vale, madre. Dígame algo importante. A ver, usted, ¿qué chingados vende? ¿Por qué tan caro? ¿Cuánto tengo? Dos... Ay, güey. Me voy a gastar todo. ¿Qué es esto de Phoenix Down? ¿Qué rayos? ¿Por qué? ¿Por qué un DVD? Ah, ¿cómo quisiera tener 5,000 jigglies o cómo se llaman? ¿Jigglypuffs? Para tener un DVD, muchachos. ¿Cómo me hace falta? Pues una armadura, ¿no? O tal vez una poción a esta de Phoenix Down, no sé qué rayos sea. Pero ya no me alcanzaría. ¡Ah, armadura! Yes. Adiós. Me voy y me largo de este pueblo bicicletero. Cargando, muchachos, cargando. Hola. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije de las cosas? Las ruinas de Sandrundak, Sarudnak, del norte, del noreste, tienen muchos tesoros y peligros. Parece que eres un buen chico, así que te daré un descuento en cualquier, este... ¿Qué es? ¿Medicina o hechizo o algo así? Pues vamos a ver. ¿Necesitas que te curen? Sí, tú dale, tú dale, tú dale. Sí, también lo guardamos, ¿cómo demonios? No, ahora nos tenemos que largar o podemos regresar por aquí. Déjame ir por el otro lado, porque creo que me faltaron algunas cosillas. Algunas cosillas aquí coquetonas. Porque había dos caminos, a menos que lleguemos por el mismo lugar. No lo sé, pero qué bonito se ve. Trae muchos recuerdos, muchachos. Sobre todo de Resident Evil. Juego que nunca he acabado muy bien, pero que está muy bonito, muchachos. Pues la verdad, les tengo que ser sinceros. Creo que era el mismo pinche lugar. Sí, ya vi, qué güey, me di la vuelta bien estúpidamente, pero aquí está. Ah, no, mira. A ver, señor, ¿usted qué tiene que decirme? ¡Tío! Ah, es el tío de Sarita, qué buena onda. ¿Está todo bien? Por favor. Ah, mira, le podemos llamar al tío. Vamos a llamarle tío... Aquí que diga el tío tío, que se llama el tío. ¿Con cuál pongo espacio? No, vale madre. A ver. Tío. Aquí está el espacio. Tío. Jorjito. Chinga su madre, tío Jorjito. Sí me tardo un chingo poniendo nombres, muchachos. No debería de hacerlo, pero es que si no, no me acuerdo de los nombres. Así, si yo se los pongo, puedo decir, ah, güey, tío Jorjito. No puedo, tío Jorj. Chinga su madre, no hay problema. Tío Jorj. Sarita. ¿Por fin regresaste a casa? Ha pasado mucho. Aquí el pinche desperdicio ese se ha estado esparciendo muy rápido. Casi la mitad de Augei se ha ido. Necesitamos actuar rápido. Bueno, tío. Tenemos el poder del cristal. Y la... ¿Qué? Ah, a Claude. Ah, ya la espada esta de Claude. De las minas de Noria. Entonces es Claude el de Final Fantasy. Entonces así le llamaron a la espadita. Qué bonito. Eso debe de ser suficiente para vencer lo que sea que esté ahí en la citadela negra. Venga. ¿Podemos? ¿Podemos, Sarita? ¿Podemos? Oh. He encontrado que tienes tu espada esa madre o algo así. No la alcancé a ver. Dice, estamos listos para ir a la ciudadela negra. Venga, tío Jorj. Échale ganas. Tío Jorj. Eso está bien. Pero necesitaremos el amuleto de Gorn. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije con las pinches cosas? Para entrar a la citadela. Está... Está repartido en dos partes. El primero está en la de esa pinche sagrada. Que no sé qué es Grove. Gruta. Tal vez. Tal vez. Entonces puedes encontrarlo también en la otra del sur. O sea, hay dos de esas madres. Bueno, señora y mujer. Fui la vez la semana pasada en un precipicio cerca de la entrada y colapsó recientemente. Necesitarás una bomba para despejarlo. Ve a hablar con Garen, el sujeto pelón que está jugando en el mercado. Él solía ser un oficial de la armada. Oh, por Dios, Chad. ¿Te intentarás encontrar las bombas? Por favor. Sí, para ir a esa madre. Dale, please. Por fin. Necesitamos tu ayuda. Durante este tiempo voy a encontrar una forma de hacerme más fuerte. Creo que no tengo que confiar en que tú siempre me vas a proteger. Así que iré a casa y encontraré algo en la librería de mi papá. Algo porque era bien cabrón. Era un pinche magazo chingón. ¡Apúrate! Dice. Sarita, me uniré contigo después. Ve a hablar con Garen acerca de las bombas. Ah, ya me dejó aquí con su familia, no manches. Creo que encontramos al tío Jorge en un mal momento. Estaba con una mujer ahí. Su mamá era muy fuerte también. Buena suerte. Ok. Ok, pues vamos a donde estaba este güey. Creo que podía llegar de este lado, ¿verdad? Creo que sí, estoy seguro. Vamos a ver. No importa. Esta madre carga rápido, muchachos. Tenemos el DVD original ahí. Ahí está. Ah, ya no se ve todo chafa. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué tienes? Háblame. Ay, güey. ¿Qué? ¿Quién quiere una bomba? De todas maneras. Hay una señora ahí. Demones. He vivido en Augei por 60 años. Si mal no recuerdo, la citadela siempre ha estado abandonada. Ahora solo hay unos sujetos ahí todos maleantes ahí después de muchos años. Ah, caray, la historia. Ya tenemos historia, muchachos. Ya tenemos historia. Y por eso vamos a dejar aquí este capítulo de Evoland que se está poniendo bueno. Qué bonito ver desde el capítulo pasado cómo empezamos con unos 3 pixeles ahí en toda la pinche pantalla. Y ahorita ya tenemos acá todo en HD, muchachos. ¿Ya vieron? Se ve más bonito. Mira, ya no hay pinches cuadritos por todos lados. Se ve bien pinche hermoso. Entonces vamos a hablar con este sujeto. Y aquí vamos a dejar este capítulo antes de ir a la citadela tal, esta madre. Donde nos van a dar todo. Todos nos van a dar bombas. Nos van a dar los medallones, los libros, las botas, los cascos. Todo es mágico. Ya saben, las casco de Kigibara. Todas esas madres, muchachos. Así que si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Nos veremos mañana con otro videito. Y en unos días continuamos. Continuamos esta serie de Evoland que se está poniendo interesante. Al menos ya tenemos historia. Denle like si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré mañana. Cuídense mucho. Gracias por ver. Bye.